¡Hola a todos! El día de hoy aprenderemos un nuevo vocabulario en inglés. ¿Están listos? ¡Comencemos! ¡Sea! ¡Sea! ¡Nose! ¡Nose! ¡Ton! ¡Ton! ¡Hands! ¡Hands! ¡Eyes! ¡Eyes! ¡Ears! ¡Ears! Ahora vamos a aprender cinco oraciones súper sencillas. Vamos a conectar su sentido con su parte del cuerpo. ¡I smell with my nose! ¡Yo huelo con mi nariz! Y antes de comenzar, no olvidemos aprender ¡Sense! ¡Sense! ¡Sentidos! ¡I smell with my nose! ¡Yo huelo con mi nariz! ¡I taste with my tongue! ¡Yo saboreo con mi lengua! ¡I hear with my ears! ¡Yo escucho con mis oídos! ¡I see with my eyes! ¡Yo veo con mis ojos! ¡I touch with my hands! ¡Yo toco con mis manos! ¡No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos!